Bueno amigos, aquí iniciar mi especial de la mole y estoy con, tengo Marco que su canal anterior es Raleon y tengo Osvaldo de El Guerrero 2 de Dios, ok, todos tienen cámara, todos en HD, bien coqueto, bien divino, ya tu sabes, y pues nos vemos ahorita con uno de los artistas que voy a hacer magia. Ahorita vamos a comprar el Walking Dead y el Irredeemable, a ver que es lo que nos dan. Ok, en estos momentos, Marco, Osvaldo y yo estamos de cacería por el Walking Dead y Chance el Irredeemable de Bruguera Comics. Vamos a ver si es cierto esto de Bruguera, digo lo de Camite. Ok, hay mucha gente ahorita y estamos de mientras un recorrido, un pequeño y vemos donde compro uno, donde venden cómic, atrasados, a buen precio, playeras, más playeras. Y no encontramos el Irredeemable de Bruguera y el Walking Dead y no sé qué decir. Así que ahorita que tenga el Walking Dead pues voy a presumírselos y decir que Camite sí existe. Ok, primer cómic, aquí está, el glorioso Irredeemable y la gente de Bruguera Comics. Aquí está, la gente se me queda viendo y por fin aquí junto con mi Absolute Edition de Bruguera Comics. Pero lo que no encontramos es el Walking Dead de Bruguera y un poquito de publicidad de Fantástico. No, no encuentro el Walking Dead, ya estuve recorriendo ahorita y nada, no lo encuentro de verdad. Busca, busca, busca en Editorial Beat. Ok, y me están diciendo que en Editorial Beat y vemos a Marco que está grabando y algo que no nos deja huir. Así que, bueno, sigo buscando mi Walking Dead, ya tengo dos de tres, aquí está, y ahorita nos vemos. Por fin, Walking Dead de Camite, aquí en México, el tomo uno, ahí está el de Marco, saluda. Parco, por fin, Walking Dead, Osvaldo sigue buscando, Walking Dead, aquí está. Pues el precio está bien, por 150, seis números. Eso sí. Haciendo la cuenta, 6 por 6, 36. Este tendría que salir en alrededor de 300 pesos, 320. Sí, si no me creen que es de Camite, vamos. Aquí, Camite Comics, si quieren buscar su Walking Dead, aquí en la mole, segundo piso, Editorial Camite. Bueno, ahora ya nada más lo vamos a grabar así, por toda la mole. Sí. Ahorita voy a hacer magia a uno, a este Alan Grant, ok. Bueno, en estos momentos, como podrán estar viendo, bueno, ya un cachito, son figuras que están muy padres, y pues eso me parece que es un Hulk, y los otros no sé cuáles son. Me acaban de decir. Entonces, vemos el Joker, vemos Iron Man, y al Spider-Man Negro, ahí vemos otra, y, pues bueno. Y, eh, the deck of cards is mix, ok. Ok, bueno, ya, pero, ¿qué significa más de esto? Ok. 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 I show you, again. Ok. 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 I say stop when I, well, will, 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 if, will, 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 will. I think... I think... The, I think... I'll translate if you want. Yeah. One. Stop. Ok. Can you memorize the character? Can't show to the characters? Yes. Ok. Ah, ¿qué es el turno? ¿Torque? 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 Ok. ¿Torque? Te mostré nuevamente la caja de cartas. Y tu cartas es... ¿Es esa tu cartas? Sí, esa es mi cartas. ¡Begi! 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 ¿Se para dinero? ¡Begi! Por fin, de varios meses. Por fin tengo dos trade paperback. Que he estado esperando. Bueno, que he querido comprar desde hace muchos meses. Y por fin aquí están. El V de Venganza, que lo quería con la máscara pero no estaba. Y el Batman Killing the Joke. Ok. Y pues... Ahorita nos vemos con lo que conseguí. Y pues... Ahorita nos vemos con lo que conseguí. ¿Vale? Ok. Estamos en un punto intermedio. Y bueno, vamos a bajar por las escaleras. Sí. Bueno, subir. Y... Algo vergonzoso es... Es que... Estos rato... Se encontró... Con... Eh... ¿Cómo se llama? Alguien que amaba. Y... Pues él se puso muy nervioso y me mandó a mí. Ok. Él les puede decir lo de... O sea, lo que trae su mochila. Ok. Él les puede decir lo de... Eh... A la quemada. Y... Así que... Les puede decir. Y... Bueno. Cuéntanos lo... Lo que pasó con... ¿Quién te encontraste? Eh... Es un secreto. No lo voy a... No lo voy a confesar. No se preocupen. Ya se los dije. Bueno. Eh... ¿Qué tal? Eh... Bueno. Ahora sí. Ya les voy a mostrar lo que conseguí. Y... Fue... Eh... Poco. Pero... Sí me llevo... Una muy buena al año. Y... Pues... Como... Ya podían ver. Es de Magia Alan Grant. Tiene subtítulos para... Pues... Los que no saben inglés. Es... Y... Pues... Créanme. Que fue... Muy padre. Lo que... Me gusta mucho de la magia. Es de que... Interactúas con las personas. Y... Ves... Su... Reacción. Y... Es... Algo... Muy padre. Y quedan... Muy sorprendidos. Ok. Si quieren ver... Otro... Otro ángulo del video. Bueno. De la parte de la magia. Pueden checar... Luego... El video del Guerrero 2012. Que bueno. Que él... Grabo otro ángulo. Y... Pues... En el que me grabó el chavo. Más bien el traductor que estaba ahí. Eh... Pues... Como que... No mostraba muy bien el mazo cartas. Y... Pues... Eso... Como que... No... Pero... Para eso tengo el otro ángulo. Que lo podrán checar... Luego. Pero... Bueno. El punto de ellos. Lo que conseguí. Es lo que... Todos están esperando. Vale. Entonces... Los niños tiraban... Esta bolsa. Vale. Que se incluía... Este... Poster. Vale. Es que... Está... Muy padre. Y... Pues... Es que les enseñen las publicidades de los cómics. Está chiquito por esta padre. Y... Pues... A pegarlo. Y... Vamos... Y... Bueno. Lo que conseguí... Pues... Ve de venganza. Aquí está. Yo quería la edición de la máscara, pero... No estaba. Y... Aquí está. Ve de venganza, por fin. De vértigo. Aquí está. Y... Bueno. Eh... Este lo quería comprar desde hace mucho. Pues estuve preguntando mucho por él. Y... Aquí está. Y también... Otro que he estado preguntando mucho es el Batman The Killing Joke. Y... Ahorita se los muestro. Aquí está. Se ve muy buena la historia. Espero... Se me hace que... Esto... Bueno. Eh... Yo creo que... Bueno. Creo que la película es igualito al cómic. No lo sé, la verdad. Pero... Aquí está por fin mi novela gráfica de Alan Moore. Y... Pues bueno. Algo que leer. Y... Pues bueno. Luego... Otro... Batman The Killing Joke. The Killing Joke. ¿Vale? Muy, muy padre. Aquí está. Eh... Había preguntado mucho... Por él... Aparte del... De venganza de un fantástico. Y aprovechando que estaban. Aquí está. Batman The Killing Joke. Aquí está. Ok. Y... Pues... Yo creo que van a ver una buena reseña de esto. Este sí está cortito de leer. Pero... Y... Este es en inglés. De hecho... La mayoría están en inglés. Pero... No importa. Aquí está. Batman The Killing Joke. Taeket también es de Alan Moore. Casualmente. Aquí está. Esta es una reimpresión de este año que sacaron por... Eh... Septiembre, Octubre más o menos. Y... Aquí está. Un placer. ... Hep... En... Este póster. Vale. Este póster que... Pues... Me costó 15 pesos. Se supone que te los dejan gratis. Perdóname. Ok. Eh... es un calendario en enero vemos unos pequeños extras en enero toca el superior en febrero toca como se llama Fantastic Four Hulk Avengers Iron Man Captain America The Savage Wolverine Thunderbolts O'Neo X-Men Nova Deadpool y este es Thor y aquí está muy, muy bueno y de portada tenemos a los de Uncine Avengers y de contra portada algo de The Young Avengers The Modern Hour luego algo The Walking Dead tomó uno días pasados de Camite aquí está 150 pesos pues en sí es un precio accesible te incluye 6 números el papel es padre pero luego fui a otro puesto de revistas a preguntar bueno en un instante de por ahí preguntar que por otro cómic y vi el trade de este mismo y 50 pesos más pues te lo llevabas en inglés y con una mejor calidad pero no importa aquí está muy buena calidad que también yo creo que va a haber una pequeña crítica a Camite todavía no lo sé pero aquí está Camite para que dejen de llorar que no lo están sacando aquí está luego el Irredeemable vale Irredeemable de Bruguera Boom Studios 30 pesos número 1 eh muy muy así que está muy muy padre por fin lo tengo y atrás tenemos una publicidad de Asgard Comics que me dieron y de The Traveler de Stanley así que esténse pendientes luego tenemos por fin mi Batman 14 el 15 lo tengo apartado eh bueno porque ahorita hasta ahorita el 14 porque pues fantástico me canceló por alguna razón mi suscripción tres sostenía aquí el glorioso Batman 14 y aquí está ya lo conseguí y pues ya ya no estoy pues con el pendiente de tener este Batman y luego por último Friday's Day de Televisa está bastante padre está demasiado chonchito y algo que pasó al momento que me lo metieron a la bolsa es que se abogaron un poquito las páginas y un poquito aquí atrás 300 pesos por esta magnífica edición está bastante padre vemos un pequeño resumen de lo que es Friday's Day y está muy choncho y pues toca mucho pero mucho mucho que leer y pues te estaré preguntando de los cómics que tuve autografiados y pues bueno vemos un poquito de publicidad luego ok y pues bueno es todo lo que conseguí la mayoría fueron trades paperback y hizo mucho que leer entonces un repaso como que el trade de pd venganza el de de clean joke el de the walking dead de committee y prides de de como se llama de televisa batman 14 que se ya es de los normalitos un calendario de marvel now de para el 2013 y irredeemable de bruguera comics y esto que te lo dan al entrar vale pidanlo pidanlo si es que no se nos dan esta muy padre este poster y pueden recolectar firmas vale asi que pues bueno esta mole fue muy buena aparte como ya vieron me encontre con marco y el guerrero 2012 cada quien va a subir un especial de eso y pues como se llama ahora si tengo demasiado que leer y pues si te gusto este especial dale like si es que te gusto si quieres te puedes suscribir aqui abajito esta el boton y pues nos estamos viendo en la otra y chao chau 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 chau